Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar con la información del día de hoy. Un enorme saludo este 16 de noviembre a David el viajero que nos está acompañando. Espero que ya se sienta mejor él y su familia. Les mando un fuerte saludo a todos ellos y a toda la comunidad que pues ahorita está saliendo de alguna enfermedad, sea COVID o sea la que sea, pues ojalá que se mejoren pronto. Gracias por acompañarnos. Cintia, ¿cómo estás? Saludos, gracias por ser miembro del canal. A esos valientes como Cintia y como otros que nos apoyan, que son miembros que dicen, oye, pues yo apuesto a este canal, creo en el canal y pues cada mes les doy esta estricta, pues la verdad se agradece mucho porque esa confianza nos anima a estar aquí con ustedes y a toda la comunidad obviamente, ¿no? Que le da like, comparte, muchas gracias. Vamos con información que hoy, bueno, este, muy movidón en el tema, mucho reporte y boletín y comunicados de esta onda de la gripe aviar, ¿no? De la gripe aviar, pues ya la OMS ha informado que lo que es la gripe aviar. Sí. Se ha extendido pues en varios puntos, tanto en Europa como en Asia y obviamente preocupa porque al ser una enfermedad que se da en aves, tanto salvajes como aves que se consumen, ¿no? Aves de corral, ¿no? Sí, aves de corral. Es muy fácil que se propague, de hecho varias veces se han encontrado casos o brotes en gansos salvajes y desafortunadamente pues no puedes controlar la enfermedad en lo salvaje, ¿no? Lo único que les queda es pedirle a los granjeros que encierren a sus animales para que no se lleguen a contagiar. La Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, ha informado que la propagación tanto en Europa como en Asia es preocupante, es rápida. Países Bajos, Inglaterra, Francia. Hoy comentábamos también de este otro país, ¿qué comentamos hoy? El de este nos falta un país ahí de Europa, España, ¿no? España. No, Noruega, Noruega, el sur de Noruega, mostramos de hecho el mapa, el sur de Noruega y en Japón, en China, ¿qué más me está faltando? India, ¿no? O sea, nada más en este año estamos hablando de brotes que generaron. Corea del Sur. Corea del Sur, bueno, o sea, este año ha sido un año que aunque obviamente el COVID se llevó todas las noticias, ¿no? Ahí como no queriendo, ha ido avanzando, ha ido avanzando la gripe aviar en distintas partes del mundo. El H5N6 había ya hace unos años advertido en un boletín de prensa a la OMS y lo en su página. Cuidado, porque esta gripe puede pasar directamente a seres humanos, pero no había sucedido. Y hoy, bueno, este año se dio en Rusia siete casos y después se dieron en China también algunos casos de gripe aviar, de animal a humano. Hasta ahorita ningún país ha querido reconocer un caso de humano a humano. Dicen que no, que no se ha dado, que todavía no es posible y es lo que nos ha salvado de que este virus no se distribuye en humanos. Salud. Y ojalá que se logre controlar bien para que no se vuelva otra pandemia, ¿verdad? Para que no se vuelva otra situación preocupante. Yo creo que el control debe darse muy rápido en las granjas para que no genere un problema. En Noruega se informó de siete mil aves, lo comentábamos hoy, esta era la H5N1, porque hay distintos tipos de gripe aviar, ¿no? Salud, salud. Este, por andar. No he tocado ninguna gallina, nada más aclaro. Por andar este, conviviendo con con aves chihuahuas. No conviviendo con aves, como que con este perico, fuera de eso. Ahí está. No hay datos confirmados. La gripe aviar circula de forma natural es normal, digamos, entre las aves silvestres. Pero si se da un brote muy grande entre aves silvestres, fácilmente puede pasársela a animales de la granja, ¿no? Por ejemplo, hoy en China, Pepe hablaba de los casos de humanos en Rusia, pero en China ya se tienen veintiún casos confirmados en humanos, que son mucho más en lo que va de dos mil veintiuno a todos los casos que hubieron en el dos mil veinte. O sea, ya se está viendo un aumento de casos cada vez más común. En Corea del Sur se vio un brote en aves de setecientos setenta mil aves de corral. Ok. Lo malo es que en general, en todo el mundo, la opción es, pues, sacrifican a los animales. Ya van decenas de millones de aves sacrificadas por esta gripe aviar. En este año. En este año. Bueno, pues, así las cosas, amigos, es lo que está pasando en este tema. Es un boletín que genera la organización, la OIE, que, pues, básicamente es la que nos confirmó lo que les hemos venido diciendo aquí. Se nos hacía muy curioso que muchos países habían estado presentando esos brotes. Bueno, ellos ya hacen la alerta. Aquí nosotros se los comentamos meses atrás. Ya lo veíamos, ¿no? Veíamos que un boletín, como era muy separado, pues, en los medios no se, no se hacía ese análisis, ¿no? No se tocaba. Decían, pues, en uno de Japón y ya no comentaban nada más. Pero realmente, pues, aquí lo que veíamos era que estaban distribuyéndose en muchas partes, ¿no? Casi desde mediados del año se los comentamos y ahorita, pues, ya la OIE confirma esto. Vamos que a otro asunto falta algo más. No, nada más. Pues, nada más hay que recordar que sí se les pide, obviamente, a todos los países donde ya se están viendo brotes, que extremen las medidas de bioseguridad, que básicamente es que no salgan, que tengan cuidado entre el contacto de humano y las aves de corral para evitar cualquier contagio. Perfectísimo. Pues, mientras, aquí en América, sin reportes, ¿no? Eso, hasta el momento, nada. Buenísimo, pues. Quiero que vean...